A un pájaro de sureste robaron su libertad Robaron su libertad a un pájaro del sureste Se lo llevaron pa'l norte solo por pura maldad Lo queremos de regreso, viva Alberto Patistán Se lo llevaron pa'l norte solo por pura maldad Lo queremos de regreso, viva Alberto Patistán Corazón no estés triste, ten esperanza, ten esperanza Que en el pozo más hondo el agua se alcanza Corazón no estés triste, ten esperanza, ten esperanza Que en el pozo más hondo el agua se alcanza Corazón no estés triste, ten esperanza, ten esperanza Que en el pozo más hondo el agua se alcanza Que en el pozo más hondo el agua se alcanza Que en el pozo más hondo el agua se alcanza Corazón no estés triste, ten esperanza, ten esperanza